Y así como confío, me veré de mi mano Nadie me entregaré, el cuerpo y el alma entero seré un desperdicio Ahorita hay un sitio que se llama Aguatire, visitando Un pueblo que se llama Araira Vamos a pasear un ratico, distraer la mente Mucha gente por aquí El mercadito Ahí se parece el gato que suele ser el Michu En Venezuela la gente por más que sea sigue adelante La gente se rompa como sea Esta es la cruz Bienvenido al Valle Santa Cruz De Pacairigua, de Guatire Hace calor Creo que hace calor hasta más que en Karata Igual bueno Igual bueno Que seas Calores sabrosos La gente Anda con el corre corre también Lo que noto acá es que hay bastantes comercios de De teléfono y Venta de De zapatos triple A Lo que no me gusta acá es que Noto Que venden Un Rigorífico Así como fuerte pues Se ve como anti higiénico Pero bueno Aquí se vive así Y aquí es así Ya estamos llegando a la parada Mucha gente Mucha gente haciendo mercado Me imagino que Aprovechando la ocasión de Quesada ¿La gente debe de utilizarse? Para UCR Díselo Yo bueno, parezco un extranjero acá La gente me mira Me imagino que por Porque aquí como que todos son más morenos que yo Jajaja Pero Pero Estamos aquí pues Mira los ventiladores Una oferta 17 dólares Voy a comprar uno Estamos ahorita Viendo a la parada Cuando llegue al pueblito Voy a visitar la iglesia A darle un recorrido a la plaza Eso queda en la parroquia Zamora De De un pueblito que se llama Araira Esto es un centro comercial La gente comprando Allá escuchando gaitas Música llanera Música Música La gente es muy movida Ahí si yo fui Música La gente comiendo frutas Frutas Productos Ropa Ropa Conjuntos Sodorante Chocolate En un supermercado nuevo Se llama La Granja Esta es la parada Esta es la parada De las camionetas que van para Araira En un supermercado Y en un supermercado de la ciudad en un supermercado No hay una parada En un supermercado En un supermercado calor, calor calor, calor 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 ¡Nicora!